¡Vamos, vamos! Bueno, bueno amigos, buenas noches, vengan todos ustedes, reciban el saludo cordial de este amigo y servidor de siempre, esperando que la actuación nuestra sea de completo agrado para toda la gente de Salvador. Y la gente de Colombia. La gente de México. La gente de Honduras. La gente de Honduras.